La versión original y además inicial de esta canción es en inglés, pero ya cuando Robbie Williams se le midió a sacarla en español para el mercado hispano estuvo durante muchísimas semanas en esos primeros 10 lugares de la lista más importantes de la música en el mundo, o en Hispanoamérica mejor. Con ustedes, David. Lléname la vida, dame tranquilidad, calma temporal que hay en mi piel. Dame primaveras para disfrutar, días que se van no a devolver. Puede ser que la voz de tu paz y el amor me ayuden a cambiar y a ser mejor. Siempre hay en la vida oportunidad para amar mejor, no hay que amar de más. Muchos han caído de tanto dar y de tanto amar. Lléname la vida, dame tranquilidad, calma temporal que hay en mi piel. Ángel de la guarda, ven y sálvame, sálvame del mar, ayúdame. Puede ser que la voz de tu paz y el amor me ayuden a cambiar y a ser mejor. Ya vieron cómo cambia de estilo, ¿no? Para rematar las canciones según el ánimo y cómo vengan las cosas. Muy bien, David. Vamos con nuestros tres jurados. De una vez. Wilfried, empieza tú. ¿Qué te pareció? Mira, hablaba José Gaviria, hablaba José Gaviria de que ya es hora de que tengamos una lupa grande para observar lo que pasa aquí. Pero aún con esa lupa, yo siempre sigo apostando por ese niño. No tengo que decir felicitaciones. Gracias, Wilfried. Gracias. ¿Mario, para ti? Creo que están escogiendo canciones que simplemente está sabiendo disfrutar. Tú tienes el talento. ¿Cuántos años tienes tú, David? Catorce. Catorce años. Yo solamente tengo por decirte que cuatro años más, con esa dedicación que tienes, con ese oído y con esa voz que tienes, ¡Wow! Te veo en un gran escenario, mi amor. ¡Bum! José. Ahí. Hay una palabra. Hay una palabra que para mí sintetiza y caracteriza a la gala de esta noche. ¡Dámelo! No. ¿No? No. 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 Pero te sonó muy bien. Gracias. La palabra es elegancia. Elegancia al cantar. Elegancia con la pinta. Elegancia al haber enfrentado el reto de cantar con los matices que merecía esa canción. Y por eso estoy tan orgulloso de ti. Así se canta, amigo mío. Y Matisse, gracias, José. Gracias.